¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí está su amigo Giovanni Castillo de Cómo Tocar Chingón.com En este video les voy a decir cómo mejorar como guitarrista. Vamos a empezar Ok, siempre me llegan estos comentarios Giovanni, ¿cómo puedo mejorar como guitarrista? Y muchas de estas veces es de gente que apenas está empezando y que nunca ha tomado el tiempo de aprenderse sus escalas, nunca ha tomado el tiempo de aprenderse sus acordes, no han tomado el tiempo de aprenderse lo más básico de la guitarra. Y ya está queriendo tocar canciones de Carlos Ulises Gómez, de Ariel Camacho, de varios de estos artistas que son los mejores requinteros en este género. Les voy a contar algo que aprendí de levantando pesas, es lo que me gusta hacer, ok? Y lo primero que aprendí de este deporte es que tienes que poner el trabajo y el esfuerzo para ver resultados. Es lo mismo con la guitarra. Tienes que enseñar todos los días para ver resultados, ok? Todos los días tienes que levantarte y preguntarte esto. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy para mejorar como guitarrista? ¿Qué es lo que puedo aprender hoy para mejorar y ser mejor que era el día de ayer? ¿Qué puedo aprender hoy para mejorar? Muchos creen que un día se van a despertar y van a tener esta habilidad de tocar guitarra. Oh, me levanté y ya puedo tocar como Carlos Ulises Gómez. Me levanté y ya puedo tocar así de chingón. Eso nunca va a pasar. Si nunca pones el trabajo y el esfuerzo, tienes que poner ese tiempo, dedicar ese tiempo para mejorar como guitarrista. Todos los días trabaja. Todos los días aprenda lo nuevo. Todos los días entra con esa mentalidad de mejorar como artista y guitarrista. Muchos a lo mejor dirán, no tengo tiempo de enseñar. Esas son puras excusas. Hay que decir que todos los días trabajas. A lo mejor todos los días vas a la escuela, entras en la mañana, sales a las 3. A lo mejor trabajas y sales a las 6, 7. Pero, ¿qué están haciendo esas horas después? ¿Están viendo tele? ¿Están viendo Netflix? ¿Están en Facebook? ¿Están en Instagram? En vez de gastar su tiempo haciendo esas cosas, mejor pónganse a ensayar. Como les digo, todos tenemos tiempo. Solo es cuestión de qué tanto quieres alcanzar esa meta de tocar guitarra. Ahorita mismo quiero que hagas algo. Quiero que pares de mirar este video. Quiero que pares de mirar mis otros videos. Quiero que pares de mirar todos los tutoriales. Y apaga todo. Agarra tu guitarra. Y empieza a ensayar. Estás solo a un paso de alcanzar tus notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!